...que debemos abordar en estos últimos minutos de nuestro día. Sí, le debemos dejar un poquito de espacio también, por qué no, a la cultura y a la agenda cultural aquí en la zona oeste, porque en el día de mañana va a estar comenzando un festival que va a tener lugar hasta el 14 de septiembre en distintos centros en Castelar. Un homenaje a María Luisa Anido. Ustedes se preguntarán quién es. Bueno, una guitarrista moronense que dejó una senda que sigue evidentemente hasta el día de hoy. Le hicieron un homenaje en una escuela que tiene la especialización en música. Le pusieron su nombre en una escuela de Castelar, la secundaria 34. Y bueno, organizaron un festival en homenaje a María Luisa Anido para que nos cuente un poco quién era y cómo va a ser este festival. Nos comunicamos con alguien que conoce mucho porque suele organizar festivales de guitarra. Me refiero a Javier Alejandro Buján, al que tenemos ya en línea. Javier, ¿cómo estás? Darío Albano te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Darío? Muchas gracias por invitarme. El gusto de conocerte, al menos telefónicamente, porque solés mandar varias gacetillas de los festivales que organizás en Castelar especialmente. Y en este caso te convocamos para que nos cuentes acerca de quién era este artista que es conocida mundialmente, pero que por acá, a lo mejor, si no sos músico, si no tenés esa cultura adentro de tu conocimiento, por ahí no sabés ni quién es, ¿no? Claro, claro. No es un nombre famoso como, por ejemplo, decir Gardel. Exacto. Aunque alguien no lo conozca, sabe que existió un músico que se llama Gardel, un cantor. María Luisa Anido, bueno, fue una concertista, o sea, muy reconocida desde ya en el mundo de la música, por llamarla académica, ¿sí? Música clásica, pero muy reconocida en todo el mundo. Nació en 1907, fue niña prodigio, estudió con los mejores maestros que pudo tener de España, y bueno, ha hecho giras inéditas en el entonces, por ejemplo, por la Unión Soviética, donde la guitarra era algo exótico en ese entonces, giras por Japón, bueno, gran intérprete conocida en todo el mundo como la gran dama de la guitarra. Perdón, ¿qué tocaba guitarra, Javier? ¿Guitarra criolla? Porque uno dice, bueno, en todo el mundo de la música clásica, ¿hay guitarras, por ejemplo? Te pregunto así desde el conocimiento, desde el desconocimiento, digo. Claro, bueno, la misma María Luisa, sí, hay, hay. La misma María Luisa Nido cuenta de lo confuso que fue para ella estudiar guitarra de chica, que en ese entonces era como un instrumento de baja clase, por decirlo de una manera. Sí. Como una señorita va a tocar, en vez de tocar el violín o el piano, toca la guitarra. Claro. Y bueno, ella siguió y fue la guitarrista más importante que dio Argentina y que se la reconoce en todo el mundo. Y este hecho de la imposición oficial del nombre a una escuela secundaria que tiene orientación música es un granito de arena para que se la reconozca. ¿Sí? Ahora en el festival también van a haber charlas. Por ejemplo, una discípula va a dar la charla Semblanza de María Luisa Nido. Otra charla va a ser de niña prodija compositora y así. Varias charlas van a haber entre los conciertos también para que la gente vaya tomando noción de este patrimonio que es nuestro. O sea, valorar el tesoro que dio nuestra tierra, por decirlo de alguna manera. Claro. Y se puede encontrar, digo, en este capital mundial de la música que es hoy por hoy YouTube, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? De la imagen también. ¿Se puede encontrar algún material? Estaba pensando, ¿no? Si lo buscamos a lo mejor lo encontramos. De María Luisa, digo, para aquellos que quieran escucharla. Claro, sí. Se puede encontrar. Se puede encontrar. Porque no sé si llegó a grabar. Tenía... Sí, 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 ha grabado. Y bueno, claro, a lo mejor uno la escucha ahora y, bueno, suena una grabación vieja, la guitarra, pero en ese entonces era de lo más fino que había, ¿sí? Y bueno, y por eso, en el marco del festejo, por este hecho que para nosotros es trascendente, esto de ponerle el nombre María Luisa Nido de la Escuela, es que hacemos esta fiesta, este festival de guitarra, del cual van a ver varios concertistas, todos los días van a ver conciertos, charlas, clases, gente que viene de otros países, como de Austria, de México, de Venezuela, por esto que, como te digo, para los que la conocíamos antes de que, de esta situación por la cual mucha gente más la va a conocer, es por eso que nos resulta tan importante. Bueno, y contanos brevemente, este festival obviamente va a tener música, ¿no? Me imagino, aparte de las charlas y demás. Claro, sí, sí, por supuesto, desde ya, este sábado 9, o sea mañana, en el Teatro de la Salita vamos a tener a una concertista muy reconocida también en el mundo, que se llama María Isabel Sivers, la discípula más importante argentina que tuvo, que bueno, imagínense esta señora que va a tocar mañana, que enseña en el Mozarteum de Salpurgo, que ha tocado en las salas más importantes del mundo, como decir, el Teatro de Colón acá, en los teatros más importantes de las distintas capitales del mundo, mañana la vamos a tener acá, gratis, en el Teatro de la Salita de Cacelar, todavía no lo puedo creer. Todo porque es un homenaje, evidentemente, a alguien con la que ella se ha sentido referenciada, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto demuestra el valor de este hecho, sí. Bien. Y este festival, bueno, tiene unas características sin precedentes acá en la zona, y bueno, está pensado principalmente, bueno, es algo que María Luisaño se merece, que Morón se merece, y bueno, y que todos nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar. Bien, vamos a comentar en un ratito la agenda, y lo vamos a vender un poquito, así de aquí al 15 pueden tratar de llevar toda la gente que pueda conocer este festival. Alejandro, te agradecemos muchísimo y el gusto de conocerte, al menos telefónicamente, ¿sí? Sí, y solo una cosita, bueno, todos los conciertos son con entrada libre, hasta colmar la capacidad de la sala. Algunas tienen más capacidad que otras. Que otras, es cierto. Por eso, al que esté interesado en ir, vaya con tiempito para asegurarse un lugar y disfrutar del espectáculo. Bien. ¿Javier o Alejandro te dicen? Algunos me dicen Javier, otros Alejandro. Javier, Alejandro. Buján, te agradecemos la comunicación. Buen día. Muchas gracias, Darío. Buen día. Hablábamos con este concertista, suele organizar festivales de guitarra allí en Castelar, en este caso, bueno, organizando este mega festival para lo que es la gente de aquí de Morón. Gracias. 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 Gracias.